Estudia y obtén tu diploma en los Estados Unidos de América. Unad Florida presenta su oferta en maestrías y doctorados en línea totalmente aprobados y certificados en los Estados Unidos desde la comodidad de tu casa. Solo hasta el 23 de enero tienes plazo para inscribirte y matricularte en nuestras maestrías en educación y administración de empresas y en nuestros doctorados en negocios y educación. Infórmate y no pierdas la mejor oportunidad en educación universitaria que te ofrece Unad Florida. Visita www.unad.us o escribe a academic.unad.us y gestion.internacionalización.unad.edu.com ¡Matriculate ya!